Acompañando a Ofelia en la audiencia, contanos. Sí, en realidad llegué tarde porque nosotros la íbamos a acompañar a hacer diversos trámites, inclusive a, digamos, a cuestiones de salud. Y cuando voy a buscarla a su casa, bueno, ella ya no estaba, la policía la había traído a la audiencia, nosotros no tuvimos esa información, entonces me vine hasta la oficina de... Bueno, de gestión judicial y, bueno, llegué tarde, no pude entrar a la audiencia, igual mi participación en la audiencia no iba a ser. Pero lo que me preocupa de esta situación y que lo quiero decir es que Ofelia vino sola con un sobrinito, también traída sin conocimiento previo, por lo tanto no pudo buscar quien la acompañe. Cuando, en realidad, el agresor, Pachín, sus familiares estaban acá, ellos viven todos en el mismo barrio, imagínense cómo se va a sentir ahora cuando vuelva Ofelia a su casa. Este tipo de falta de cuidado hacia la víctima es lo preocupante. Ella tuvo que estar delante del agresor nuevamente, con todos los familiares alrededor que lo defienden, que justifican su accionar. Bueno, ese tipo de cosas realmente es preocupante. Yo veo que hay mucha formalidad, todo es muy duro, muy formal, pero me parece que no se tienen en cuenta cosas básicas y para mí hoy el sistema judicial volvió a victimizar a Ofelia, así como lo hacen un montón de otras mujeres. Esa es mi gran preocupación y creo que preocupación de la mayoría de la gente que se está manifestando en ese sentido. Nosotros hemos escrito antes de ayer y hemos publicado en las redes una nota, un comunicado, las mujeres del movimiento de Avellaneda en relación a la temática y cómo se trata la problemática de violencia de género en los medios y en el Poder Judicial también. Así que, más allá de mi trabajo, que soy trabajadora social del municipio de Avellaneda, y en este momento estoy acá por eso, nos preocupa realmente y estamos acompañando y apoyando a las mujeres que lo necesitan. ¿Cuál sería para vos el cambio que tendrían que realizar desde el Poder Judicial, en el sentido de cuando se realizan las audiencias? Esto no es una cuestión civil de partes que tienen un litigio por algún problema civil. Acá hay una cuestión penal. La víctima tiene que hacer su declaración, su descargo, su declaración en forma privada, protegida. Y las partes tendrán que tomar la decisión en relación a qué corresponde de acuerdo a la ley, sin tenerlos juntos. Porque imagínense lo que puede llegar a decir Ofelia delante del agresor. No es posible. Tal vez yo no tenga todo el conocimiento en relación a las audiencias y ese tipo de cosas. Pero me parece, ella hoy estaba con el fiscal, estaba sentada en un lugar donde está sentada el resto del público, y el agresor estaba con su defensa. Me parece que el procedimiento debería cambiar en situaciones de violencia de género, de violencia y en situaciones de abuso, que también lamentablemente en situaciones de abuso de niños se llega a mediar. Eso es grave. Psicológicamente la víctima no se está compensando ni reparando, se está victimizando nuevamente. Gracias, Emilia. Gracias.